El anuncio de la reanudación del diálogo el Partido Conservador asegura que como organización política no va a reconocer ningún acuerdo en materia electoral que no sean unas elecciones anticipadas para este año. Detalles con Michelle Polanco Alvarado. Tras el anuncio que hiciera el presidente Daniel Ortega del inicio de una mesa de negociación para este próximo 27 de febrero, el Partido Conservador emitió un comunicado en el que, entre otros puntos, dice que no reconocerá ningún acuerdo en materia electoral que no incluya elecciones anticipadas. El PC no aceptará ningún acuerdo en materia electoral que no incluya elecciones anticipadas, presidenciales o de Asamblea Nacional Constituyente este año 2019. Previo a la puesta en práctica de las reformas electorales con la OEA y el nombramiento de un nuevo Consejo Supremo Electoral confiable. Esto es indispensable para resolver la profunda crisis nacional. El PC exige 1. La liberación de los presos políticos, el cese de la represión, la anulación de los juicios ilegales y el regreso de los organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU. 2. El restablecimiento de la libertad de expresión, incluyendo liberar el papel y la tinta de los diarios, de asociación, de movilización, de protesta pacífica y el retorno de los exiliados con plenas garantías. La última exigencia del Partido Conservador es el retiro de la reforma tributaria, pues considera que esta no beneficiará a nadie del pueblo nicaragüense. Porque nosotros como partido político, el más antiguo del país, tenemos responsabilidad nacional. Es decir, no podemos velar solo por un sector del país. Y esta reforma no es para defender a los empresarios, es para defender al pueblo de Nicaragua, retirar esta reforma. Porque esta reforma encarece los productos básicos, aunque el gobierno lo niegue. Encarece el costo de vida. Crea más desempleo porque le pone una situación a las empresas imposible de llenar. Entonces tienen que sacar gente. Y profundiza el declive económico que ya venimos teniendo en el país. Por lo tanto, no es conveniente para ningún sector. Lo que debe hacer el gobierno es recortar los gastos del presupuesto, porque no tiene con qué financiarlo. Y no estarle cargando al pueblo de Nicaragua estos impuestos adicionales o estas cargas tributarias adicionales. Por eso exigimos que así como se detuvo el debate en la Asamblea y nosotros somos diputados, que este es el momento de retirarla totalmente y olvidarse de esa reforma. Alfredo César, del Partido Conservador, está de acuerdo en que no sean todos los sectores los que se sienten a negociar, sino más bien una representación.